No recuerdo el año, el mes y el día, pero fue allá a finales de los años 60 del siglo pasado cuando lo conocí. Recuerdo que era una tarde lluviosa. El Señor venía caminando sobre lo que es el lado sur del Jardín Ana María Gallaga. Yo iba de la mano de mi padre, por lo que presumo que he de haber tenido alrededor de unos siete, ocho años. Esto fue, pues, reitero, allá por los finales de la década de los años 60. Recuerdo que mi padre me jaló de la mano y a paso rápido alcanzó a aquel hombre, a aquel hombre que desde que lo vi me impactó por su presencia, por su figura. Portaba un traje sastre y encima una gabardina en color café claro. En sus labios llevaba una pipa. Iba fumando y de la pipa energía una columna de alegre humo. No sé, nunca supe cómo mi padre conoció a este hombre, pero cuando lo alcanzamos se saludaron de una manera muy amistosa, inclusive pudiera decir que hasta con mucho afecto. Recuerdo que nos fuimos caminando sobre lo que es la calle Abasoro de Poniente a Oriente. Dimos vuelta sobre lo que es la calle Aldama y arribamos a unas oficinas instaladas en la calle Aldama número 10. Era el despacho jurídico del señor licenciado Salvador Botello Arias. Dentro de aquella oficina me llamó mucho la atención que en uno de los libreros había pequeños bustos de plástico de los héroes de nuestra historia nacional. Pude admirar desde lo que fue la época de los aztecas y hasta aquellos días. Personajes que, reitero, reposaban, se exidían en aquella vitrina, una vitrina que hacía juego con el resto de los muebles, pues eran todavía de material de acero. De ahí mi padre se pasó al privado con el licenciado Salvador Botello Arias y yo me quedé afuera admirando aquella colección. Nunca supe qué trámite legal le estaba arreglando el licenciado a mi padre, pero lo cierto, lo cierto es que en reiteradas ocasiones acompañé a mi padre, Juan Camarillo Rivera, a aquella oficina del licenciado Salvador Botello Arias, el licenciado Salvador Botello Arias, el licenciado Salvador Botello Arias. El año de 1931, la población de Pastor Ortiz vio nacer a un infante, a un infante que posteriormente, con el paso de los años, se avecindaría en la ciudad de Peritán. Pastor Ortiz, o como él, él le gustaba que lo llamaran Surumuata, pues él orgullosamente decía que había nacido en Surumuata. Y Pénjamo, Pénjamo lo convierte en su hijo adoptivo, pues buena parte, la mayor parte de su vida la vivió El legendario edificio ubicado en la calle Lascurain de Retana número 5, que hasta la fecha sigue albergando orgullosamente a la colmena legendaria a la Universidad de Guanajuato, vieron traspasar la puerta principal de aquel joven. Las aulas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato cobijaron las aspiraciones, reitero, de aquel joven que aspiraba a convertirse en un futuro abogado. Corría el año de 1952. Salvador Botello Arias ingresaba a un nuevo mundo, al mundo universitario de las instituciones educativas más prestigiadas del país, la Universidad de Guanajuato, la colmena legendaria. Y en esta universidad, Salvador Botello Arias tuvo la suerte de ser alumno de grandes juristas, como lo fueron los maestros Armando Carrillo Olivares, Daniel Chauwe y Sergio Rendón Cáñez. Sus estudios jurídicos, su esfuerzo personal, tuvieron su fruto. Cuando un 24 de febrero del año de 1958, cuando por unanimidad de votos aprobó el examen recepcional que sustentó, para de esta manera obtener el título de Licenciado en Derecho y Notario Público. Siendo ello, bajo la rectoría del maestro Antonio Torres Gómez, ese gran leonés que fue un gran jurista y que también dejó una huella imborrable en nuestro estado. Don Antonio Torres Gómez, otro de mis grandes maestros. Recién egresado de las aulas de la Universidad de Guanajuato, de la Escuela de Derecho, y desde entonces, el licenciado Salvador Botello Arias dio inicio a una intensa actividad profesional que llega a su máxima expresión en esta ciudad de Pénjamo, en donde establece su despacho particular y presta sus servicios profesionales con gran calidad y esmero a toda aquella persona que de los mismos requiere. Se instaló, reitero, desde entonces en lo que es la calle Aldama número 10. De 1961 a 1963, es presidente municipal de nuestro querido Pénjamo, el señor José González Saavedra. Y en ese trienio de Administración Pública Municipal, le toca al licenciado, a mi maestro Salvador Botello Arias, ser el secretario del Honorable Ayuntamiento. Cargo que desempeñó de una manera fiel a su costumbre, con mucha calidad y con mucho profesionalismo. Dada su condición de secretario del Honorable Ayuntamiento de Pénjamo, le corresponde al licenciado Salvador Botello Arias, llevar a cabo la logística, llevar a cabo la coordinación de diferentes eventos. Entre ellos, cuando tiene lugar la inauguración del colosal monolito dedicado a la memoria de don Miguel Hidalgo, allá en la ex hacienda de Corralejo de Hidalgo. En aquella ocasión, inclusive, la inauguración de dicho monolito estuvo a cargo del presidente de la República, don Adolfo López Mateos, y a quien el licenciado Salvador Botello Arias y el presidente municipal, don José González Saavedra, tuvieron a bien recibir y atender allá en la ex hacienda de Corralejo de Hidalgo. También por aquellos años tiene lugar la terminación de la segunda etapa de construcción de la presa La Golondrina. Reitero, el licenciado Salvador Botello Arias, dada su calidad de secretario del Ayuntamiento, estuvo presente recibiendo a los entonces representantes de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y conjuntamente también con su jefe, el señor presidente municipal, don José González Saavedra, encabezaron aquel evento en que se tenía por terminada la construcción de la segunda etapa de la presa La Golondrina, una obra que se hacía sumamente necesaria y que en ese trienio recibió un fuerte impulso. De igual modo, en ese mismo trienio de la Administración Pública Municipal, llega a nuestra ciudad la empresa Frigoríficos, misma que se instala allá en la comunidad Estación de Pénjano. Y le corresponde al secretario del Ayuntamiento, al licenciado Salvador Botello Arias, atender, revisar y desde luego aprobar en su caso, pues todo, todo aquello que Frigoríficos tuvo a bien presentar en la presidencia municipal para obtener los permisos correspondientes para su funcionamiento. Esta empresa Frigoríficos, amigas, amigos, hasta la fecha aún, aún sigue, sigue funcionando en Pénjano. En sus inicios y hasta la fecha todavía, hombre, muchos lo conocemos a Frigoríficos como la empacadora. Eran los tiempos de la época de oro de la abogacía y la notaría pública aquí en el Partido Judicial de Pénjano. Al licenciado Salvador Botello Arias le tocó alternar con juristas de la talla de el licenciado Horacio Sánchez Torres, el licenciado Pedro González Núñez, el licenciado Felipe Arredondo Vázquez, el licenciado Enrique García Rodríguez. Toda, toda una pleyade de grandes juristas y notarios de aquella época. Y desde luego, sin olvidar al único sobreviviente de aquella época, el señor licenciado Rubén Ávila Magaña. Hombre sumamente inquieto, por allá por el año de 1969, conjuntamente con otro grupo de profesionistas de esta ciudad, empiezan a germinar una idea educativa. Y es en los años setentas cuando todo este grupo de grandes hombres fundan la actual Escuela Preparatoria de Pénjano, hoy conocida como Escuela de Nivel Medio Superior. En esta institución educativa, en sus inicios, la escuela, la Escuela Preparatoria de Pénjano, se encontraba localizada ahí en la calle Mina, en un inmueble propiedad de la familia Valle. El señor, el padre de familia, don Armando Valle, de una manera generosa, de una manera altruista, prestó aquel edificio para que ahí funcionara la Escuela Preparatoria. El licenciado Salvador Botello Arias fue profesor de la misma y dejando una huella, una huella imborrable como docente de esta casa de estudios. Ahí yo lo vuelvo a encontrar y es mi maestro impartiendo la Cátedra de Lógica. Todo su trabajo, toda la trayectoria profesional y social del licenciado Salvador Botello Arias tiene un reconocimiento en vida. Pues en el año de 2008 recibe un reconocimiento público y como decimos, en vida. Por todo ese empeño, por todo ese esfuerzo, por toda esa trayectoria realizada. Este reconocimiento se da con motivo de arribar a los 50 años de ejercicio profesional como abogado y notario público. 50 años, medio siglo de trabajo fructífero. El reconocimiento se da precisamente en la máxima casa de estudios del Estado de Guanajuato, en nuestra querida y legendaria colmena universitaria, la Universidad de Guanajuato. Y ese reconocimiento fue por parte de autoridades universitarias y desde luego por parte de autoridades y universidades. Al efecto, en este reconocimiento estuvo presente el secretario de Gobernación Federal, el señor licenciado Juan Camilo Mourinho. Estuvo presente también el gobernador del Estado, y en ese entonces el señor licenciado Juan Manuel Olívar Ramírez. Y desde luego no podía faltar la presencia del rector de la Universidad de Guanajuato. Todos conjuntamente visitaron y reconocieron la trayectoria de 50 años del licenciado Salvador Botello Arias. 50 años de ejercicio profesional. toda una vida. 54 años dura en ejercicio profesional. El licenciado Salvador Botello Arias. Reitero, iniciado por allá en el año de 1958 y hasta la fecha de su fallecimiento en el año de 2012, transcurren, transcurren pues, 54 años, a través de los cuales y durante todo ese tiempo sin faltar, sin faltar un solo día, el licenciado Salvador Botello Arias ejercita su noble profesión de abogado y notario público. Miles, miles de personas pasaron por su oficina, por su despacho jurídico, por su notaría, requiriendo sus servicios y desde luego poniendo en sus manos la confianza que requerían. Y sabedores, sabedores que encontrarían en aquel abogado, como lo han encontrado hasta la fecha en que él estuvo atendiendo, una respuesta y una solución a la problemática legal que le planteaban. Y que esa solución siempre estuvo en las manos profesionales del licenciado Salvador Botello Arias, quien de esta manera arreglaba y solucionaba los asuntos que le eran planteados. Más de 25 mil escrituras públicas fueron las que el licenciado Salvador Botello Arias elaboró en su notaría pública. Casado con la señora Josefina Arrionda de Botello, una de las mayores satisfacciones que tuvo el licenciado Salvador Botello Arias es haber formado una familia exitosa. Y haber formado desde luego a sus hijos, Salvador, Mónica y Francisco, los cuales hasta hoy día ejercen sus profesiones de doctorado en ingeniería civil, licenciada en historia e ingeniero metalúrgica, respectivamente. Y pues ellos, amigas, amigos, como siempre con mucho afecto, recordando a su padre. Aquel viernes 28 de diciembre del año del 2012, el licenciado Salvador Botello Arias dio por concluidas sus labores en su notaría pública y se retira de la misma. Fiel a su costumbre, llega, como lo hacía en forma continua y continuada, a la gasolinera Arias, propiedad de su sobrino, el amigo Pepe Arias. Ahí estaba dialogando con Pepe, su sobrino, cuando paso los veo y también, fiel a mi costumbre de siempre saludar a los buenos amigos y gastarles algún chascarrillo, me acerco a aquel par de personas. Estuvimos dialogando, cosa de unos diez minutos, el licenciado se retira, aborda su automóvil y se va con destino hacia la ciudad de Iracuato, que fue donde vivió los últimos años de su vida. Desafortunadamente, al filo de las ocho y media, nueve de la noche, uno de sus hijos me marca vía telefónica y me informa que su señor padre había fallecido. Aquella noticia me cayó como balde de agua fría, pues no podía concebir, tenía escasas tres, cuatro horas que lo acababa de ver, que había estado dialogando con él y con Pepe Arias ahí en la gasolinera y ahora esa llamada que me notificaba la muerte de mi maestro, el licenciado Salvador Botello Arias, a quien hoy, amigas, amigos, pues rindo, rindo este pequeño homenaje, recordando sus vivencias, recordando su calidad humana, un hombre enérgico, eso sí, y recordando la amistad que siempre nos unió. Descanse en paz, el licenciado Salvador Botello Arias, a quien siempre, aquí y aquí, llevaré presente.